Ya salió en Gaceta Oficial el decreto donde prohibí que se comercie con los productos de primera necesidad en las calles de Venezuela. Y tenemos que hacer cumplir ese decreto y la metodología que he aprobado. Ni comida, ni productos de primera necesidad, ni medicinas. Pero hace falta la conciencia del pueblo, la fuerza del pueblo de verdad. Y demostrar quién puede más, el que roba al pueblo o el pueblo que trabaja, que se educa, que se forma. Es una lucha entre el capitalismo y sus viejos antivalores, sus viejas bañas. Y el modelo socialista y los nuevos valores, el capitalismo, que malcreó la llamada viveza criolla. No, eso es parte de la viveza criolla, dice alguien. Ah, porque saca la harina precocida y se la vende 20 veces más a su vecino. Eso es viveza, eso es un ladrón. Yo estoy combatiendo al gran capital con todo.